Música Viajando para Fonseca yo me detuve en Valle de Upar Viajando para Fonseca yo me detuve en Valle de Upar Y allá en la plaza me encontré con un viejito con brazo Y al pasar le pregunté, oiga compad, ¿cómo se llama usted? Y allá en la plaza me encontré con un viejito con brazo Y al pasar le pregunté, oiga compad, ¿cómo se llama usted? Me llaman compad de Chipuco y vivo orillas de Río César Me llaman compad de Chipuco y vivo orillas de Río César Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas Con mi sombrero bien alor y pa' remate me gusta el rojo Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas Con mi sombrero bien alor y pa' remate me gusta el rojo ¡Suscríbete al resto! Me llaman compa de Chimpuco y vivo orillas del río Cesar Me llaman compa de Chimpuco y vivo orillas del río Cesar Soy ballena, yo de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada Solamente en Pedro Castro, Alfonso López y nada más Soy ballena, yo de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada Solamente en Pedro Castro, en Santo Occiomo y en nada más Soy ballena, yo de verdad, no creo en nada más